Desde la provincia de Los Ríos, la excepción man, Aguilar y su orquesta, Aguilar y su orquesta, con sus nuevos temas, Aguilar y su orquesta, al estilo inconfundible de la auténtica, Aguilar y su orquesta dice... Y con ustedes, la sabrosura de la trompeta maravillosa de Edwin Vera, de Aule, contador, y su orquesta, Aguilar 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 y su orqu El saxofón sabrosón de Arquíbe y de Jodelo ¡Oyalo! ¡Vaya! ¡Vaya, Michael! ¡No quiere hablar, Michael! ¡Ramiro Garzallo! ¡Sí, Enrique! ¡No quiere hablar, Michael! Y otra vez, saboreando con aguilar y sorpresa Un canillapuño, una balsa, un agua y una flor en el río Un pedazo de cielo refleja las aguas del gran Paralá Más allá un camalote que va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauce nos limita a soñar Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices Con su brisa perfumada, yo mágico arreglo De un lento atardecer A la deriva el bote va con llamada por el río Meciéndonos con su aire y al compás de nuestro amor Y apoyado en mi hombro, me susurra el oído Mientras beso su mano con peta y lucha aroma de la sal Un canillapuño, una balsa, un agua y una flor en el río Un pedazo de cielo refleja las aguas del gran Paralá Más allá un camalote que va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauce nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices Con su brisa perfumada, yo mágico arreglo De un lento atardecer A la deriva el bote va con llamada por el río Meciéndonos con su baile y al compás de nuestro amor Y apoyada en mi hombro, me susurra el oído Mientras beso su mano con peta y lucha aroma de la sal Y dónde está la pareja más alegre de esta noche Con la mano arriba, la mano arriba de todo el mundo Eso es, yo quiero verlos así, contentos, alegres Arriba esa mano, arriba esa mano sabroso Porque aquí vamos a seguir con más canciones Para ustedes, lo sabroso, lo inconfundible Al estilo único de la guitarra y su orquesta Para ustedes, en este pie son tremendos Así que, algo del octavo material discográfico Que yo sé que les va a gustar Suena y dice Suena y dice Suena y dice Que vuelve otra vez Aguilar y su orquesta ¡Vuena! Amor, te voy a comprar Un botecito para nadar Pero que es nuestra luna de miel Ay amor, 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 amor Te voy a comprar Un trenecito para pasear Pero que es nuestra luna de miel Entra como dice al caminar Se llama chiqui chiqui para gozar Aprende a bailar el ritmo de chiqui chiqui Aprende a bailar el ritmo de chiqui chiqui Amor, te voy a comprar Un botecito para pasear Pero que es nuestra luna de miel Pero que es nuestra luna de miel Ay, amor, amor, amor Te voy a comprar Un botecito para volar Pero que es nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Se llama chiqui chiqui para gozar I-chi, bailalo mi china I-chi, que es mi cuesta da Aprende a bailar el ritmo de chiqui chiqui Y dice I-chi, chipilo, chipilo, i-chi, don, don, don Aprende a bailar el ritmo de chiqui chiqui Temudito para ver Tuiperita guina el sonrisa Tenudito para ver Traigo la contra, la contra, la pura, la contra Para la amada mía TABACUINO Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y yo Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y yo Porque más de más de que más de en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabe de ser indiferente Tabaco y yo Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y yo Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y yo De la copa de tu cruz y no será de esa nadie Y no será de esa nadie, y no será de esa nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y yo Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y yo Tabaco, tabaco, pero tabaco Mueve la cintura bien sabroso, con alegría Si la cumbia llora supera, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Déjame vivir mi vida Si soy un bandido, si soy un bandido, yo hago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Aunque no me creas, con todos me llevo Yo hago en el mundo Yo soy Vicente Monge Vagabundo Ay, un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Un jordadito ahí, enterradito Vagabundo Déjame, querido, déjame, déjame nomás No te metas en mi vida Solamente, ¿dónde están los solteros con la mano arriba? Solamente los solteros Levante la mano, solteros, solteros Varones y mujeres solteros Solteros, la mano arriba Levante la mano, levante la mano Oiga, no seas sinvergüenza No levante la mano los casados Casados no queremos, no queremos Solamente gente soltera Levante la mano, solteros, solteros, solteros Y ¿dónde están los barcelonistas? Levante la mano los barcelonistas ¡Los barcelonistas! Esto para que lo volte Con ese cariño grande ¡Auxilio! ¡Allá voy! Déjame llorar Esa amarga tristeza Esa amarga tristeza Esa de mi alma Tengo la calma ¡Tengo la calma de la vida! Tengo el fin mal ¡Naciendo tanto Por fin así Para que lo bailen mi gente, Steven Oye Dani, videos Gózalo mi hermano ¡Lo baila! Déjame llorar Esta maldad, tristeza Que va de mi alma Tengo la calma Y da mi vida Fue el del aire Suciendo tanto Por tus seres Esta maldad, tristeza Que va de mi alma Tú la calma Y da mi vida Tengo el del aire Suciendo tanto Por tus seres Ángelos Dios mío Déjame llorar Esta maldad, tristeza Que va de mi alma Tengo la calma Y da mi vida Fue el del aire Suciendo tanto Por tus seres Oye, Enrique ¿Qué es lo que hay? Dímelo Vida, vida Lo que te quieran dar Pero ven en vida En vida De barbaridad En vida En vida No Porque si no Después de muerto Ni las rosas, compadre Ni las rosas las disfrutas En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué Ay, todo sea de verdad Si es un hijo Yo molesto Con quién es Más el querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me lleva el destino De partir Ya de ese mundo A nadie Molestaré A nadie Benditaré Ay, todo sea de verdad Oye, la minera En vida En vida Que me demuestre Que me ama Ya pues ya Hasta que ahora Jejeje Música En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Si he sido Y yo no les gozo Con quiénes Más he querido Pero sé Pero sé Que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me lleva el destino De partir Ya de ese mundo A nadie Molestaré A nadie Bendigaré Ay, todo sea de verdad Oye, Vicente Dígame ¿Duele bastante? No, ya no Ya me acostumbré Ah, está bien Yo le acostumbré O sea que La olvidaste La olvidaste Esa mujer Estoy acostumbrado A tu estrés Qué barbaridad ¿Cómo, cómo? Música Una copa de vino Una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi pie cigarros Saben la verdad Música Qué lindo, Dios mío Grabando, grabando Grabando a mis videos Música ¿Cómo mato ese dolor? Una copa de vino Una botella de ron ¿Cómo se con mis lágrimas? Si mi pie cigarros Saben la verdad Música En la baile de los blancos Y los negros A mí, los negros Tus besos Tus besos Música Con mi te vino Da fuerza y coraje A que me olvides De la condenada Que ya mi vida Ya no queda nada Me necesitan Fue de buen brevaje Música Se acabó Viva el blanco Los negros también Los negros Ajá Por supuesto que sí Viva todos ustedes ¡Cerese! ¡Gracias! Gracias.